Bueno, vamos a, le voy a platicar sobre el asunto de Ifigenia. Se lo voy a, de verdad, a resumir porque es algo larguito. Y vamos a ver que Agamenón, ahorita tengo tiempo, se lo leo, y luego le damos la interpretación. Agamenón estaba muy desesperado y medio loco porque, pues, las velas, ¿no? O sea, no había un viento realmente favorable, ¿no? Para que él pudiera seguir con sus, en su navegación. Y entonces, bueno, pues esto fue una tragedia griega. Ya sabe que las tragedias griegas son tragedias, me reina. No son pequeños problemitas, no, 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 son tragedias. Entonces, en esta tragedia muestra cómo un padre llega a sacrificar a su hija. Y va a ilustrar la herida que el padre le provoca a esta hija, ¿no? Y, sobre todo, la opinión, la baja opinión que tiene la sociedad con respecto a lo femenino. Ifigenia es la hija mayor del rey Agamenón, que era la más amada. Dice que, imagínese si no la hubiera querido. Y, sin embargo, en la obra es sacrificada y condenada a muerte por su propio padre, que tanto la amaba. ¿Cómo podía ocurrir esto? Le decía yo, los helenos habían declarado la guerra a Troya porque el troyano París había raptado a Helena, la más bella de las mujeres y esposa de Menelao, hermano de Agamenón. Pero cuando el ejército acudió al puerto, dispuesto a zarpar hacia la batalla, no soplaba el viento. Y entonces, enloquecido por su afán de lucha, el ejército se impacientó y el gobierno de Agamenón se vio en peligro. Temiendo la pérdida de su poder y su gloria, así como del dominio sobre el ejército, consultó a un oráculo, quien le dijo que debería de sacrificar a su hija primogénita a mayor gloria de Grecia. Y el sacrificio debería de ser dedicado a la diosa Artemisa a cambio del viento necesario para poder desplegar las velas. Entonces, desesperadísimo el hombre porque amaba mucho a la hija, mi reina, pero amaba más el poder. Entonces, le habla, manda llamar a la hija con el engaño de que la iba a casar con un hombre muy, muy rico. Y entonces, la ofrenda y la mata. Se dice también, ya sabe que ahí como medio suavecito, que Artemisa rescata a la chica y en su lugar da un ciervo para que sea sacrificado. ¿Qué significa este sacrificio? Vamos a revisarlo un poquito, regresando de una brevísima pausa comercial. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Bueno, seguimos con esta tragedia griega. Decíamos, entonces, este Agamenón estaba realmente desesperado porque quería el viento. Y entonces, le habla a su esposa y le dice, oye, pues, este, tráete a Ifigenia porque la voy a desposar con Aquiles. Y, bueno, pues, ahí va la mujer encantadísima, ¿verdad? Claro que sí, vamos. Y ya que fue y la llevó, llega a Ifigenia y ve a su padre como triste y pensativo. Y dice, bueno, como, pues, como, como para desposarme lo veo como medio tristón a mi papá, ¿no? Y entonces, manda este Agamenón a su esposa a que haga un mandadito. Y, eh, y es cuando se ofrenda a, a Ifigenia. Le decía yo, Artemisa la rescata, bla, bla, bla. Pero aquí, aquí hay algo muy interesante en este, en este relato. Si se fija, Menelao está muy molesto porque se llevó París a su mujer, Elena, como si fuera de su propiedad. Y por eso se desata la guerra. Entonces, aquí a la mujer se le toma como propiedad. Ahí es como una ofensa a lo femenino. Las mujeres, eh, y claro, todo el problema fue porque Elena era una mujer bellísima. Entonces, la belleza de la mujer es el atributo que se le, se le otorga aquí en este mito. Y esto es lo que los lleva a tener, de verdad, eh, una guerra. Otro de los atributos es la obediencia de la madre de Ifigenia. Son como los únicos dos elementos que se ven en la mujer, la obediencia y el, el, este, y la belleza. Y el hombre ve, utiliza a la mujer, es una utilización, utiliza a la mujer para tener poder con el sacrificio de Agamenón por a Ifigenia. Y, eh, también como de su propiedad. Y entonces aquí estamos viendo la devaluación de lo femenino. Lo femenino únicamente se está viendo por el lado de la belleza y obediencia. Cuando una hija es reconocida por su padre solamente por su obediencia y por su belleza, entonces no está valorando en su totalidad lo femenino. Porque las mujeres no únicamente somos bellas y obedientes. También tenemos voz y voto y también tenemos una inteligencia y también tenemos ideas. Creo que Sócrates era el que decía, mujeres de pelos largos e ideas cortas, ¿no? Pero desde entonces empieza así como a devaluarse lo femenino. Y cuando una hija se da cuenta que su padre la ofrenda para obtener el poder, entonces ahí se va como, como demeritando ante ella misma la parte femenina. Y hay como dos opuestos. O bien voy a ser la mujer completamente complaciente y obediente. O bien voy a ser la amazona, ¿no? La mujer dura, la mujer que no toca las emociones, la mujer que también desprecia lo femenino igual que lo hizo su padre en algún momento. Estos dos, estas dos polaridades son las que de verdad nos llevan a nosotras mismas a empezar como a renegar del ser mujeres, pero ni siquiera lo hacemos de una manera muy, muy consciente, ¿no? Nosotros y dentro de estas mujeres carentes de un padre adecuado, vamos a ver que se van a desarrollar primero uno que es el que voy a describir el día de hoy y espero terminarlo y si no mañana le seguimos, que es esta eterna muchachita, ¿no? La eterna muchacha. Fíjese, hay un cuento, el cuento de la bella durmiente, en donde el rey también amaba muchísimo a su hija y bueno, ya sabe que hizo una gran fiesta para la presentación de la hija, pero se le olvidó invitar a una de las hadas más viejas y de las más poderosas. Ese olvido de invitar a esa mujer resultó en 100 años de inactividad y letargo de su hija. El padre de Cenicienta, vamos a ver cómo en los mismos cuentos, los hombres también hacen cositas. El padre de Cenicienta, pues era medio blandengue o muy blandengue, lo dejó que lo dominara su segunda esposa, muy poderosa, y su hija fue condenada por esta celosa madrastra a vestir a rapos y a convertirse en la chacha del castillo. El hombre era aparentemente poderoso, era un rey, pero también era ineficaz porque a uno se le olvidó y el otro era pasivo, pero ambas hijas sufrieron y ambas quedaron relegadas a posiciones pasivas y a posiciones inferiores. Tanto la bella durmiente como la Cenicienta fueron salvadas al final por príncipes, igual que muchas mujeres que han tenido vidas muy pasivas, donde no tienen un proyecto de vida propio, en donde no han podido construir sus propios logros, están esperando que llegue un hombre a darles vida. O sea, una vida totalmente de muerte, una vida pasiva, letargada, sin retos, están esperando a que llegue un hombre a darles vida, porque bueno, pues es el cuento de la bella durmiente y de la Cenicienta, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres que hacen esto a la larga sienten que se han traicionado a sí mismas. Nuestra cultura ha colaborado muchísimo para esta traición. Las mujeres han sido, siempre hemos sido como muy alabadas por ser tan dúctiles, no tan maleables, por podernos adaptar a las condiciones. Y hay frases que nos refieren y que dicen, por ejemplo, contigo pan y cebolla y abajo de un árbol, ¿no? Por ser como muy dulces, por ser muy colaboradoras y muy sumisas con los maridos, que son como que estos elementos forman parte como de la materia femenina. Las mujeres que sí siguen este patrón, este arquetipo, simplemente es que han quedado estancadas en un nivel infantil de desarrollo. Siguen siendo dulces, siguen siendo maleables, siguen siendo colaboradoras, siguen poniéndose siempre en un segundo plano. Y por varias razones se van a negar a crecer. Por ejemplo, digo, es bastante tentador vivir en un mundo de caramelo, en donde soy totalmente dependiente de, y es como vivir como la eterna muchachita. ¿Qué tiene sus ventajas? No, bueno, mi reina, claro que tiene sus ventajas. Muy probablemente usted, que es una eterna muchachita, se acaba de llegar del gimnasio o viene camino del gimnasio o se acaba de levantar y las que no han seguido con ese patrón, pues a lo mejor nos levantamos desde las seis de la mañana para perseguir la chuleta, ¿no? Claro que tiene sus grandes ventajas. Puede resultar muy cómodo y apasionante ser, pues, cuidada, admirada como una cosita muy dulce, depender de alguien más fuerte en las decisiones importantes, no asumir riesgos, disfrutar de esta fantasía romántica del príncipe azul que puede atravesar, ya sabes, zarzales con espinas y matar dragones para rescatarnos. Y, por supuesto, coquetear con esta posibilidad de convertirnos en todo aquello que el hombre está esperando de nosotros. Pero las desventajas de este estilo de vida femenino también abundan. ¿Por qué? Porque todo tiene un costo. Y el pago por estos beneficios suele ser renunciar a tu independencia, a tener que acomodarte al antojo y a los anhelos y a los deseos del compañero, ¿no? Antes que desarrollarte a ti misma. Vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y, bueno, cuando le decíamos, cuando nosotros adoptamos las mujeres este papel pasivo, este papel de maleables, dulces, obedientes, bueno, tiene sus ventajas, por supuesto. Tiene sus grandes facturas, por supuesto. Pero también tiene diferentes maneras de manifestarse. No crea que va a encontrar un solo comportamiento, ¿no? Que manifieste que esta mujer ha elegido quedarse en la parte devaluada de lo femenino. Por ejemplo, podemos ver a una que es como una muñequita, ¿no? Una muñequita encantadora. Y el estilo de vida frecuente es el de tener una vida de verdad encantadora. Una mujer así se va a convertir en la imagen de lo que muchas mujeres quisiéramos tener. La última moda en ropa, la bolsa más nice, el zapato que le hace juego, puede ir al club, al gimnasio, traer las mejores joyas. Y exteriormente puede parecer una mujer sumamente segura, sumamente triunfadora, como una poderosa princesa, ¿no? Pero es, de verdad, no es una reina, es una poderosa princesita. Y puede que sea la envidia de los deseos secretos de muchas mujeres. Pero, 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 por dentro, su identidad es frágil y muy insegura. Y realmente es como una pose únicamente lo que ella tiene, ¿no? Ante la vida. Y son mujeres que muy probablemente se van a topar, la mayoría que los voy a definir el día de hoy, se van a topar con un divorcio a mitad de la vida con muy pocos recursos. ¿Cuántas mujeres han pasado la mayor parte de su vida de casadas de esta manera, siendo la encantadora compañera, la encantadora anfitriona, la que, bueno, hace quedar súper bien al marido, solo para encontrarse con un divorcio a mitad de la vida con muy poca o ninguna fortaleza y desarrollo personal. Y entonces se les acaba el mundo. Y entonces, sí, tienen 40 años, están divorciadas y se les acaba el mundo. Y entonces viven, de verdad, en una total resentimiento. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque si todo lo tenía, pero yo tenía que someterme a ahora que yo he, porque, claro, lo primero que van a hacer, digo, un hombre que se va a relacionar con una mujer con estas características, pues va a ser un hombre como muy poderoso, ¿no? Y va a buscarlas de verdad que le obedezcan. Cuando esta mujer deje de obedecerlo, le va a quitar todo lo que antes le proveía, porque, pues, o sea, no te voy a seguir dando lo mismo. Y entonces la va a castigar a través del dinero. Y ella, acostumbrada a tener de lo mejor lo mejor, esto le va a generar muchísimo resentimiento porque, claro, el asunto es que siempre me dediqué a mis hijos, es que siempre me dediqué a él, es que siempre me dediqué a mi casa. Y de pronto ver que ahora me quedo sin nada, ahí es en donde hay como un fuerte freak. Luego tenemos otras que no son así como las muñequitas encantadoras, pero sí como una muchachita de cristal, ¿no? Una mujer que puede ser muy tímida, muy frágil, muy dependiente y va a vivir mucho en el mundo de la fantasía y va a dejar de ver lo que hay. Voy a pegar a esta muchachita de cristal, tímida, silenciosa, pero que vive en el mundo de fantasía, junto con otra que se le llama la de los altos vuelos, Doña Juana. ¿Cuál es la diferencia? Mire, esta muchachita frágil, una muchachita, por eso se le llama de cristal, una mujer que es frágil, que es vulnerable, es tan vulnerable que requiere, ahí le va tan sencillo, no maneja porque le da miedo, nunca ha aprendido a manejar, entonces está en calidad de beliz, si vienen y la mueven, se mueve, si no vienen y la llevan, no va, punto. Entonces, si la llevan, va, si no la llevan, no va. Es tan temerosa que no puede ni comprar, ni decidir, nada, si no está el marido ahí, sobre todo, diciéndole que sí lo haga o que no lo haga. Esta otra que yo le voy a contar ahorita, bueno, claro, el pago es el mismo. Imagínese que el hombre se va o se muere, ¿qué va a hacer esta mujer? ¿Le va a ir a tocar al ataúd o algo? Claro que tiene sus grandes ventajas, por supuesto, y es, ella no se va a preocupar por ir a llenar el refrigerador, va a haber alguien que le va a proporcionar para que lo llene. Ella no se va a preocupar por si son, la mayoría son un tanto descuidadonas, fíjese. Por ejemplo, las mujeres que nosotros pagamos nuestra renta y pagamos nuestra luz y pagamos nuestra gasolina y el súper, ahí andamos buscándole, mi reina. Claro, a mí me encanta la tienda fulana de tal, pero la verdura me sale mucho más económica. Si me voy al mercado de abastos y está mucho más fresca, y mientras acá el kilo de jitomate cuesta tanto, en el mercado de abastos cuesta mucho menos. Y en las abarroteras, bueno, pues el detergente me sale hasta 30 pesos más barato. Cuando ya veo una mujer que no tiene que administrar así sus recursos, porque ella no se los provee, sino que alguien más se los da, pues no le importa si, es más, si usted le pregunta, oye, ¿cuánto te cuesta la bolsa del detergente para lavar en el súper? No tienen ni la menor idea. O ¿cuánto te cuesta el kilo de jitomate? No tienen la menor idea, porque ella nomás llega y llena el carrito. No hace esta comparación de precios, ¿sí? Ahora imagínensela si el marido no estuviera. ¿Qué tendría que hacer? De pronto se iba a acabar toda la lana, ¿eh? Se iba a acabar todo el dinero. Y esta otra que le voy a platicar, que es otra manera de manifestar a esta muchachita, es una mujer que también es así como muy libre, como muy niña, como muy impulsiva. Ella es como muy volátil. Le voy a decir, por ejemplo, parece que es muy espontánea y que es muy libre y que tiene una vida apasionante. Son mujeres que siguen sus caprichos más que su intuición, el capricho de momento según lo que esté sucediendo, ¿no? Este estilo de vida también tiende a ser muy etéreo porque aparecen y desaparecen como por arte de magia. Son mujeres que no tienen bien, muy buena relación con los límites. Si yo hoy quiero pasarme de fiesta toda la noche, me paso de fiesta toda la noche, y no me importa si mis padres iban a necesitar el carro, no, no, nada. Lo puedo hacer. Y entonces, si en este momento hay un amante, hay un tipo en el bar y me está ofreciendo una muy buena noche, lo tomo, ¿no? Y luego, pero claro, ella no se lo va a proporcionar los recursos para. O sea, siempre va a ser, no tiene como esta línea de autoridad introyectada de una manera muy definida. Son mujeres sumamente volátiles, ¿no? Es, la verdad, no hay una línea muy clara, una línea divisoria entre el tiempo, entre lo práctico, entre lo material. Su vida en general carece de dirección. Son como, esto que nosotros diríamos, está como totalmente destrampada. Esto también es característico de cuando nosotros nos relacionamos con la parte femenina, pero no con la más valiosa. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos con preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!